¿Qué es la pila eléctrica? La pila eléctrica es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas están formadas por un electrónito, un electrodo positivo y otro negativo. El electrónito es un conductor iónico, mientras que un electrodo genera eléctrones y el otro los acepta. Al conectar los eléctrodos al circuito que se quiere alimentar, se produce una corriente eléctrica. El motivo de reacción de una pila. Al introducir un metal más activo que el hidrógeno en una disolución ácida, ocurrirá una reacción redox. El metal se oxidará, pasando sus iones al seno de la disolución y desprendiéndose hidrógeno gaseoso. Si en dicha disolución se introduce otro metal menos activo y ambos se conectan por medio de un conductor metálico, parte de los eléctrones producidos por la oxidación del metal más activo circularán a través del conductor hacia un metal menos activo y en su superficie se reducirán buena parte de los iones de hidrógenos. El flujo de eléctrones a través del reductor constituye una corriente eléctrica y puede emplearse para realizar un trabajo como encender un bombillo, alimentar una resistencia o efectuar una electrodoxia. Ahora vamos a hablar de los efectos en el medio ambiente de las personas. El mercurio no solo afecta a los animales de la naturaleza, sino que también puede afectar al ser humano. Por eso tenemos que separarlos de los demás desechos, porque así son enviadas a centrales de reciclaje, donde se separa el mercurio de los otros metales de las pilas, que así pueden reutilizarse. Este sistema es capital, pues, como hemos dicho, evita la contaminación del medio ambiente y nos protege de los riegos contra el sangre. El mercurio puede resultar cancerígeno y bioacumulable, y puede dañar entre otras cosas al cerebro, a los riñones y el habla. Provoca revertración mental o se hidra. Contamina el agua y la tierra y puede llegar a nuestros alimentos ya que se acumula en las pieles de los peces. El plomo no se degrada y se alide a las partículas del suelo y es susceptible de pasar agua subterráneas. Afecta el sistema nervioso y el reproductivo, además a los riñones. El litio es neurotóxico y tóxico para los riñones. Provoca daños en el sistema nervioso, paradas cardíacas, edema pulmonar y es fácil que se filtre a los mantos ánimos. El níquel afecta la piel y puede producir cáncer de pulmón y bronquitis crónica. Sale la atmósfera cuando se inciden en la basura y en el aire se sujeta a partículas de polvo que se acumulan en el suelo. El cambio es cancerígeno y provoca daño en los pulmones y en los riñones. Ingenios pueden producir diarrea y vómitos. Llega el aire y el agua por el derramamiento de los desechos domésticos y de los vertebreros. Ahora vamos a explicar el mecánico de reacción en la pila a través de un sencillo experimento. Bueno, vamos a necesitar estos materiales. Un frasco, sal, cables conductores, dos, agua, un trozo de cobre y una chape así. Y el teópol y el reloj, que sea una pila. De una sola pila. Gracias. 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 Gracias.